Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Amino Yerzo. Usted viene igual de Caleta Tortel. Yo vengo de Caleta Tortel, soy de Coyhaique, y muy bonita la obra que hacen de traer a la gente de otros lugares a hacerse la mamografía. Y lo importante es que todo esto es gratis igual para usted. Es gratis, muy agradecida, de verdad, muy buen gesto. Bueno, pues, ojalá que le vaya bien con este examen. Bueno, muchas gracias. Gracias, igual a usted. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, dama? Bueno, mi nombre es Diana Muñoz. ¿Usted igual viene de Caleta Tortel? Sí, de Caleta Tortel. Cuénteme, ¿qué nos puede comentar por este operativo que tiene la Municipalidad de Chilichico con Caleta Tortel? No sé, algo bien importante, porque claramente nosotros ya no tenemos la posibilidad de, ¿cómo se llama? De tener este tipo de operativo más cercano, porque en realidad venir acá igual es un beneficio para las mujeres de Tortel. Me imagino, el viaje es muy largo, ¿sí? Sí, muy largo, obviamente, y cansador, pero vale la pena. Me imagino, como vale la pena conocer Caleta Tortel, tengo el honor de conocerlo, así que es muy bonito Caleta Tortel. Un saludo a la gente allá. Sí, igualmente para ustedes acá en Chilichico, es una ciudad muy linda, muy cuidada, muy limpiecita, de verdad que los felicito por eso.